Amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas, el gobierno está preparado mejor que antes para enfrentar los fenómenos naturales y el resultado de las acciones desplegadas en esta emergencia lo han demostrado nuevamente. Por eso quiero rechazar enfáticamente esta noche algunas de las críticas de ciertos medios de comunicación y detractores políticos. El sistema de protección civil no actuó en forma tardía como han dicho algunos, reaccionó de inmediato y los resultados están a la vista. El hecho de que las autoridades hayan dado la primera conferencia de prensa a la una de la tarde no significa que hasta ese momento hayan entrado en acción. Prueba de ello es que unos 600 elementos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil junto a personal de protección civil con varios camiones y otros recursos propios como helicópteros comenzaron las evacuaciones de la zona del volcán Chaparrastique minutos después de iniciada la erupción. Comprendo el deseo de las personas de pasar la noche de fin de año en sus hogares, pero lo más recomendable es permanecer en los albergues hasta que pase el peligro. En caso de que regresen por voluntad propia, tengan la seguridad de que personal de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada estarán velando por su seguridad en sus comunidades y todas las demás instituciones del sistema de protección civil estarán pendientes de ustedes para su seguridad y prestarles las atenciones que fuesen necesarias ante una eventualidad.